¿Puede funcionar un autobús con heces? ¿Puede un autobús recorrer cientos de kilómetros con excrementos humanos? Sí, de hecho ya se ha creado, ha sido una compañía de autobuses llamada Vaz, la que ha diseñado el primer autobús que es capaz de recorrer con el depósito completo 300 kilómetros. La verdad es que la energía se genera a través de un gas que se obtiene por el tratamiento de aguas residuales y de también desechos de alimentos. Es a partir de esta mezcla, a través del biometano, como se consigue obtener una fuente de energía totalmente barata y renovable. No olvidemos que somos 7.000 millones de personas cagando cada día. O sea, la cantidad de energía que se puede obtener es bastante importante. Esto hace reflexionar, a pesar de que sea una guarrada, ¿no? Esto hace reflexionar acerca de si verdaderamente necesitamos usar el petróleo, el carbón, todo este tipo de energías que está utilizando el ser humano, que se agotan y que dañan el medio ambiente, ¿para qué se han usado? Si realmente se puede fabricar energía de miles de maneras. Una de ellas, como ya he dicho, y podéis ver en la siguiente foto del autobús, pues es la energía obtenida a través del metano, a través de los desechos. Aunque resulte asqueroso, teniendo en cuenta la cantidad de desechos que tenemos, siendo una población mundial tan grande como la que somos, pues se podría obtener energía para miles de millones de hogares de manera gratuita. Gracias por ver el video.